Vamos a seguir mirándonos en el espejo Piensa en Colombia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A mí, Shakira Yo empiezo a leer café El tintico Pablo Escobar también Vamos a México, las palabras más dichas serán Tacos, mariachi, fiestas y tequila Los mexicanos son como la mayor víctima de la estereotipación por Hollywood Lo del tequila es verdad, Cris? Total y absolutamente Vean la película La ley de Herodes Si no chingas, te jodes Es en clave político, es un dicho mexicano Y además está perfectamente contado Brasil, hay un estereotipo de que son los mejores en el fútbol Así que brasileño que no juega a fútbol básicamente no es brasileño o brasileño También con las mujeres, por ejemplo, es el tema de la samba, ¿no? Todas bailan samba Partido, Argentina, Brasil ¿Brasil o Argentina? Brasil Ah, bueno, ah, bueno Para donar más grande que pelee, es lo único que importa Ah, es verdad No, 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 no